Noticia de último minuto. Eliminan Instagram de marca de Bárbara de Regil. Exponen a Bárbara de Regil. Así reaccionó Yulay a falso contenido. Belinda confirmaría que será mamá. Cristiano Ronaldo rechaza Coca-Cola. ¿Qué onda, colegas? Los saluda Mr. Tendencias. Recuerden que mi misión es mantenerlos informados minuto a minuto. Vamos a irnos de manera muy rápida y de manera concisa a las noticias del día de hoy, colegas. Y vamos a empezar con la noticia que está sorprendiendo a todo el mundo y no en especial a los fanáticos del ámbito deportivo que es donde en su mayoría de tiempo se relaciona Cristiano Ronaldo, uno de los mejores jugadores no solamente del mundo sino que también de toda la historia. ¿Y esto por qué ocurrió, colegas? Bueno, recientemente Cristiano Ronaldo se presentó a una conferencia en donde reporteros del periodismo deportivo pues regularmente están interesados en hacerle muchas preguntas a esta estrella de fútbol. Sin embargo, Cristiano Ronaldo en esta ocasión hizo algo bastante sorpresivo, nadie se lo imaginaba y en esta ocasión se ha metido una polémica muy fuerte ya que en esa conferencia frente a él estaban unos refrescos de Coca-Cola y lo que hizo Cristiano Ronaldo fue despreciarlos, los hizo a un lado y puso junto a él una botella de agua completamente simple, completamente natural y pues obviamente ya se imaginarán toda la polémica que causó el hecho de que Cristiano Ronaldo esté rechazando el refresco más popular de todo el mundo, de todo el planeta, un refresco que regularmente pues las familias en su día a día están acostumbrados a beberlo junto a sus alimentos, un refresco que ha acompañado la vida de muchísimas personas alrededor del mundo y pues obviamente el hecho de que Cristiano Ronaldo lo haya rechazado pone a pensar muchas cosas. Las personas se están preguntando en redes sociales por qué Cristiano Ronaldo rechaza este refresco porque esto quiere decir que él sabe perfectamente que este refresco es súper dañino para la salud o porque simplemente no le gusta. Esa era la duda cuando Cristiano Ronaldo rechazó la Coca-Cola. Y no solamente quitó los refrescos frente a él y los hizo a un lado sino que remató con el comentario agua y mostró como les comento su botella de agua natural para hacer énfasis en que era lo que él consumía constantemente. He visto que medios de comunicación han reportado que CR7 con el paso del tiempo ha mostrado su desprecio por los alimentos y bebidas que se alejan de una dieta de deportista de alto rendimiento incluso meses antes al parecer llegó a declarar cómo lleva este tema con su hijo y él mencionó que es duro con su hijo y que en ocasiones él bebe Coca-Cola y Fanta, come patatas fritas y su hijo sabe perfectamente que Cristiano no está muy de acuerdo con esto simplemente pues no le gusta. Sin embargo la cuestión y la duda aquí es qué ocurrirá con este problema que puede enfrentar Cristiano Ronaldo ya que Coca-Cola a pesar de que a Cristiano Ronaldo no le gusten estas bebidas Coca-Cola es uno de los grandes patrocinadores de la Eurocopa y puede provocar alguna falta en el contrato ante la empresa de refrescos y el torneo. Obviamente muchos de sus fans lo están apoyando y le están agradeciendo ese gesto sobre todo ese ejemplo de que pues si él considera que estas bebidas son dañinas y no te llevan a ser una persona con buena salud o a llegar a ser un deportista de alto rendimiento pues es muy correcto que las haga hacia un lado para que de esta manera pues les quede claro a todos sin embargo pues a pesar de que a Cristiano Ronaldo no le guste esta situación si Coca-Cola es un patrocinador pues obviamente es un golpe muy duro al contrato de estos eventos deportivos en donde Coca-Cola pone cierto presupuesto como patrocinador de estos eventos díganme qué opinan en los comentarios Pasemos a la siguiente noticia colegas y es acerca de que Belinda acaso ha confirmado que próximamente tendrá un hijo con Cristiano Ronaldo y ese sea el motivo de su boda esta es la gran pregunta que está existiendo en estos momentos en redes sociales y es que después de que Yuya haya anunciado su embarazo junto a su pareja Siddhartha el tema respecto a los bebés respecto a ser mamá pues obviamente siempre es bastante bastante sorpresivo en el mundo de las celebridades y pues los fans aprovechan para desearles a las parejas que vivan este proceso al máximo les envían buena vibra felicitaciones etc y pues una de las parejas también del momento Belinda y Nodal al parecer están involucrados en una polémica respecto a este tema del embarazo y esto sucedió después de que se viralizó este chisme hace pocos días en los medios de comunicación respecto al tema en el que al parecer Belinda se encontraba embarazada de Cristiano Nodal y precisamente por esta razón estaban agilizando su boda para que fuera lo más pronto posible sin embargo colegas este rumor este chisme ha sido desmentido recientemente por Belinda quien a través de sus historias de Instagram publicó no estoy embarazada así que pues prácticamente ese rumor ha sido desmentido y pues solo se quedará en un chisme en donde pues debido a algunas publicaciones que había hecho Belinda con el paso del tiempo muchos pensaban que eran algunas indirectas para que la prensa se enterara de que pronto sería mamá sin embargo pues ya lo ha aclarado esto no es así sin embargo estaría al pendiente de todas estas noticias para compartírselas de inmediato por aquí en el canal pasamos a la siguiente noticia vamos a abordar uno de los temas más controversiales así que ya les había dado un contexto en un video anterior del canal si no lo han visto se los dejo al final del video para que vayan a verlo y es acerca de que el youtuber llamado Yulay al parecer se metió en un conflicto con sus seguidores quienes lo estaban cancelando en redes sociales en especial en la aplicación de TikTok después de que en uno de sus videos en donde bajó por una calle muy peligrosa en México y él dijo que en la patineta en la que había bajado pues simplemente se rompió dando a entender de que era muy peligroso que no lo hicieran etcétera pero las cámaras de seguridad de esta calle grabaron perfectamente como este youtuber pues simplemente engañó a sus seguidores porque él mismo rompió esta tabla en la cual bajó y pues no sabemos exactamente quienes fueron las personas que difundieron este video de las cámaras de seguridad en redes sociales que fue lo que provocó el conflicto a Yulay porque pues al parecer los fans estaban decepcionados de que Yulay esté compartiendo videos mintiendo lo que realmente ocurrió ocultando lo que verdaderamente está pasando y pues están dudando de que si los demás videos que ha subido realmente son reales o todo es una actuación, una mentira pero bueno al parecer Yulay posteriormente a esta polémica decidió explicar qué fue lo que pasó a través de sus historias de Instagram en donde pues en resumen dice que pide una disculpa por esta situación y que simplemente mintió en el video para que ninguna persona se atreviera o no se motivara a ir a grabar algo como eso en esa carretera siendo que es muy peligroso si lo hicieran y colegas esto no es lo único que se ha viralizado recientemente de Yulay sino que también al parecer unas personas difundieron a través de TikTok unos videos en donde Yulay también preparó otro video respecto a las personas que quitan carteras en los conciertos sin que las demás personas se den cuenta y pues obviamente explica cómo hacen estas mañas las personas que se dedican a quitarles su cartera a los asistentes a diferentes eventos de música o diferentes espectáculos vamos a ver este video que se viralizó en TikTok en donde Yulay pues también estaba preparando este video como una actuación así que prácticamente están dando a entender que todos los temas, todos los videos que ya está subiendo o que ha hecho Yulay pues son actuaciones de personas que contratan, les pagan una lanita actúan lo que les dice en el video y así de simple pues arma su contenido vamos a ver esta situación vamos a hablar de otro tema bastante polémico bastante controversial en el que se ha involucrado Bárbara de Regil recientemente y no me refiero a la polémica respecto a que fomentó el voto por el Partido Verde que también pues es un gran problema en el que se ha metido Bárbara de Regil recientemente y aún no está aclarada esta situación ya que pues según los últimos informes que les había compartido aquí en el canal colegas al parecer el INE los iba a sancionar y pues los influencers que promovieron el voto en plena veda electoral iban a tener que pagar una cifra bastante bastante elevada por incumplir las leyes de México y sobre todo manipular a su audiencia para que votaran por un partido del cual ellos ni siquiera estaban enterados al 100% de sus propuestas y de todo lo que hay detrás de ese partido y bueno en esta ocasión Bárbara de Regil se ha metido en una polémica y en una problemática muy muy fuerte debido a uno de los productos que ella vende con una publicidad en la que al parecer se promociona a esta proteína como una proteína vegana esta situación se dio a conocer a través de una publicación en Facebook la cual se está viralizando que dice lo siguiente Paola Euler apoya a la comunidad científica en esta página apoyamos a Aries Terron quien en días recientes ha sufrido censura y hostigamiento presumiblemente por parte de una influencer que tiene una proteína que ya todos conocemos por lo que se le obligó a que borrar su página de Facebook y la de su empresa de suplementos basados en evidencia científica Aries le hizo un análisis a la proteína de esa influencer hace meses y subió el video a YouTube se hizo viral y salió en noticieros los resultados de los análisis no fueron favorables y se expusieron los detalles ya que no correspondía al etiquetado con el contenido esto afectó las ventas de dicha proteína hasta la fecha por lo que ahora toman represalias contra Aries presionarlo hasta hacerlo borrar algunas de sus redes sociales aquí siempre vamos a apoyar a los profesionales que exhiben a los charlatanes y a quienes no muestran el camino con sus conocimientos siempre buenos siempre basados en evidencia científica y no toleramos a quienes quieran censurar o hacer menos a quienes si tienen ética y principios la salud de las personas no es un juego si quieren callar a uno tendrán que callarnos a todos y pues bueno esta es la situación en la cual pues Bárbara de Regil se metió en una problemática muy fuerte debido a que este nutriólogo llamado Aries Terron pues como ya lo escucharon colegas hizo un análisis científico de la proteína de Bárbara de Regil llegando al punto de que pues lo que dice en la etiqueta del producto y lo que está vendiendo Bárbara de Regil es completamente falso y pues esto puede ser dañino para la salud de las personas porque se está engañando el verdadero contenido que tiene el producto a lo que menciona el etiquetado es como si comieras o introdujeras al cuerpo algo de lo cual no sabes ni qué es lo que estás comiendo lo más polémico de esta situación es que al parecer Bárbara de Regil ha tratado de censurar a este nutriólogo en donde a espaldas del público esto completamente confidencial pues al parecer se le está exigiendo que cierre alguna de sus redes sociales algunas ya se las cerraron en fin se está metiendo en problemáticas de censura simplemente por decir la verdad de un producto que está vendiendo Bárbara de Regil y que ella científicamente demostró que simplemente pues es algo que no se recomienda y algo que no debería de estar en venta con las características que ella señala y colegas vamos a concluir con la noticia estelar que pueden apreciar en el título del video es una noticia muy reciente y se encuentra en tendencia en Twitter en esos momentos y pues bueno resulta que debido a que se volvió viral este tema de que Bárbara de Regil está censurando a un nutriólogo que expuso toda la verdad de su proteína de todo lo que contiene y que en realidad pues está vendiendo un producto completamente falso de acuerdo a las características que ella promete y sobre todo pues un producto conocido como el producto milagro que pues te promete cosas increíbles pero al final de cuentas solo te quita tu dinero y bueno al parecer después de que muchas personas se solidarizaron con el caso de este nutriólogo decidieron reportar las cuentas de Bárbara de Regil pero hasta el momento la cuenta que ya le bajaron la cuenta que ya le eliminaron es donde anunciaba sus productos en Instagram llamada lovingheat John bajo healthy una cuenta en donde pues ahí se solicitaba todo lo que vendía de su marca sin embargo pues si ustedes entran actualmente a Instagram se podrán encontrar que este link aparece como esta página no está disponible es posible que el enlace que seleccionaste esté dañado o que se haya eliminado la página y pues a través de Twitter hay muchas personas que están compartiendo capturas de pantalla de cuando mandaron el reporte a Instagram de que esa página estaba subiendo cosas falsas y sobre todo que los productos que vendían pues simplemente afectaban la salud de las personas y pues inmediatamente Instagram decidió borrar esta cuenta díganme que opinan en los comentarios colegas no olviden suscribirse al canal activar la campana Mr. Tenencia se despide